... Impresionante mañana aquí en la ciudad de Mar del Plata, Escollera Norte, cara externa. Un número muy importante de pescadores han elegido este punto porque se distribuyen algunos en el morro, otros podríamos decir a mitad de Escollera y en todos los casos también se entremezclan las pescas porque vemos a pescadores pensando específicamente en los pejerreyes que se han logrado. Ustedes están observando este material, no es abundante la pesca, pero sí hay pescado de todas las tallas, inclusive muchos grandes que también es importante destacarlo. Ideal para filetear, pero en su gran mayoría hay muchos pescadores que están intentando acercar nada para la pesca del lenguado. Hablamos de pejerreyes de tallas menores. ¿Cómo están mis amigos? Bienvenidos, gracias por acompañarnos, siempre el barbijo aquí. Nos hemos aislado absolutamente del resto de los pescadores como para poder hacer esta presentación en una mañana muy soleada con una marea muy alta. Y bueno, creo que el color da distintas opciones para aquellos que piensan en el pejerrey, pero también nos han comentado de las capturas de algunas piezas de variada. Corvinas, un pez elefante, algún pez palo, en fin, entretenida entonces esta mañana ya promediando el mes de noviembre aquí en nuestra ciudad de Mar del Plata. Tema central hoy aquí que tendremos para todos ustedes, pesca de lenguados. Imágenes que quedaron pendientes de nuestra entrega anterior. Ustedes saben, fue prioridad la información acerca de la reapertura de Laguna de los Padres. Quedó en suspenso pesca de lenguados que hoy estaremos desarrollando. Y otros temas muy importantes, imágenes de aficionados y una nota con Luis Solimeno hablando puntualmente de este momento que estamos transitando con respecto a la pesca variada y obviamente con algunas técnicas que va a compartir generosamente con todos nosotros. Programa número 1107, que lo disfruten. Comenzamos. Y qué les parece si vamos entrando en clima de un material que tendrá protagonismo absoluto hoy aquí en el programa. Me refiero a toda la actividad de lenguados en la boca de Mar Chiquita. Estas imágenes son de la semana anterior. Ustedes saben que en nuestra última entrega no pudimos presentar todo el material que había quedado relegado en cuanto a imágenes que envían nuestros amigos pescadores. ¿Qué pasó? Turquito se fue. Y era muy grande. Con material de nuestro querido amigo Agustín Basavilbaso, al que le mandamos un muy pero muy fuerte abrazo. Aquí estamos, disfrutando entonces de esas imágenes. Ha aflojado un poquito la pesca. Tal vez el promedio sea menor en estas últimas jornadas. Ha ingresado mucha agua de mar a la laguna y se ha distribuido en distintos sectores. Un lenguado que ya en su promedio es de una talla media a talla chica. Pero aquí estamos junto a todos los amigos. Veíamos a Pilu, un fuerte abrazo. Y también para Alejo en la boca exhibiendo algunas de sus capturas. Hay que buscarlo un poquito más, nos decían algunos amigos. Imágenes ahora de embarcado. Fernando Guzmán y su grupo de compañeros de pesca. También en Mar Chiquita, en proximidades del puente de Selpa. Luego frente al balneario Parque. En fin. Algunas recorridas como para hacer un relevamiento de un pesquero que ha tenido, podríamos decir, un mes de octubre. Y lo que va de noviembre, excepcional en cuanto a la pesca. Fernando allí posando con una de sus capturas y recordando siempre, ¿no? Ejemplares pequeños hay que devolverlos y no llegar a ese cupo de 10 ejemplares por día por pescador que parece una enormidad. Marcelo Rial, ahora desde Laguna de los Padres, con una hermosa captura. Hablamos de embarcado, hablemos de costa. Ahora, David de Cuatreros del Atlántico, hombre de kayak fishing, pescando de costa en esta oportunidad. Y exhibiendo ahora un pejerrey de los muy buenos. Desde Orilla en Laguna de los Padres. A disfrutar de nuestro espejo de agua, siempre con prudencia, con respeto y sabiendo que estamos transitando una veda parcial. Abrimos nuestro mostrador virtual para que no te muevas de tu casa. La buena atención nos acerca ahora también por WhatsApp. 223-422-7171 Construí o arregla tu casa con Centro Cider. Productos metalúrgicos. Aboglio Propiedades. Ventas, alquileres, turismo, consorcios, refacciones. Boulevard Marítimo 2835, Mar del Plata. Estudio Contable Impositivo. Contadores públicos. Roberto Emilio López. Mariano Federico López. 3 de Febrero, 4070. Telefono 473-1053, Mar del Plata. Distribuidora Luis. Provee en Provincia de Buenos Aires las principales marcas en pesca y camping. Transporte, logística, distribución. Salma Transporte. En Miramar, FG. Pesca. De pescador a pescador. Dicar Express. Hacenos tu pedido. Envíos a domicilio sin cargo. Tarjetas de crédito. El mayor surtido y asesoramiento en artículos de pesca y playa lo encontrás en Casa Butera. Cañas, riles, carnadas. Ahora en sus tres direcciones. Y ahora sí, todo listo para comenzar a compartir este material desde la boca de Mar Chiquita. Imágenes de la semana anterior. Y siendo esta nuestra primera salida desde que comenzó todo este tema, ¿no? Que nos ha complicado tanto desde el mes de marzo que nuestra cámara no hacía recorridas. Simplemente las muy locales. Y por ello, para nosotros, un gran valor emotivo poder reflejar nuestra actividad. Y obviamente la de todos los pescadores que con mucho entusiasmo en esta temporada que está siendo brillante. Tanto el mes de octubre y lo que nos está dejando el mes de noviembre. Con jornadas, obviamente, con algunos altibajos. Pero el común denominador ha sido el pique de lenguados en un óptimo nivel. Hay pescados de excelente talla. Hay mucho mediano y muchísimo chico. Por eso está bueno, mientras disfrutamos de estas imágenes, de estas artísticas, este amanecer. Porque también es cierto que la semana anterior tuvimos que estar muy tempranito. En base a las condiciones de las mareas y que tampoco habían sido muy relevantes. Por eso es como que bien temprano en la mañana ya teníamos un pequeño tramo de bajante. No corría con mucha intensidad el agua. Y por ello planteábamos distintas modalidades de pesca. Desde La Boca, con la compañía de Juanjo Medina, que allí lo vemos en acción. Inclusive con un doblete ha derribado aquel récord que mostramos, ¿acuerdan? En las temporadas anteriores. Bueno, afortunadamente. Y Alejo Albornoz tampoco quiso ser menos, así que presentaba allí un doblete. Les decía a Juanjo Medina y Pablo Roura, que nos habían invitado en varias oportunidades. Juanjo está oficiando de guía. Pablo acompañante en muchas de esas salidas. Y el planteo era un ratito de costa, allí en La Boca. Luego badeando frente al balneario parque. Y también en la modalidad de trolling, con la embarcación. O anclar simplemente y plantear la pesca en el estilo spinning. Bueno, todo ese material hoy intentaremos resumirlo en este programa que lleva el número 1107. Ahora la foto para Ezequiel. Cambiamos de tema, luego retomaremos. Y nos vamos rapidito a nuestra Laguna de los Padres, complejo recreativo Islas Malvinas. El CRIM anuncia que este fin de semana será la tercera oportunidad para recibir a los pescadores del partido de General Poirredón, que soliciten su embarcación, su bote bien tempranito en la mañana. Hay que hacer la fila y asegurarse esa posibilidad de embarcar porque cuentan con 17 botes solamente. Son dos turnos, de 8 de la mañana a 13 horas o de 14 a 19 horas. Obviamente con toda la normativa, los elementos de higiene y sanitizantes. Y allí los van a estar esperando en este predio fantástico. Aquellos que no embarquen o que vayan en familia van a tener un amplio sector de costa como para disfrutarlo a pleno. Lentamente la laguna se va poniendo en valor. Ustedes saben, 8 meses de olvido para nuestra Laguna de los Padres. Pero afortunadamente vamos en búsqueda del tercer fin de semana de actividades. Tanto para pescar de embarcado como de costa o disfrutar de un predio maravilloso. Complejo recreativo Islas Malvinas. Están esperando a todos los pescadores. Por allí seguramente este fin de semana también vamos a hacer una recorrida. Nautica La Font, concesionario oficial Yamaha. Motores 2 y 4 tiempos. Motos de agua. Talcahuano 578. Germán Gutiérrez, Miguel Hernández. Carnadas, líneas, reparaciones. Nuestra experiencia y asesoramiento en pesca a tu servicio. El Anzuelo. Talcahuano 311. En artículos de goma, lo que necesite. Botas, mangueras, burletes, caños, correas y mil artículos más. Martín Goma, Juan B. Justo 4902. La Casa del Jardinero. Bordeadoras, tractores, reparación, horario corrido. Libertad 5101. Esquina Primero de Mayo. India Trans. Soluciones en traslados y movimientos. Alquiler para trabajos en altura. Los mejores productos de granja, ahora en tu casa. Granja, los amigos, te los lleva. Consultá por delivery. 24 horas, Big Burger. Bondiola la pizza. La Burger Luxury con cheddar y bacon. Pedilas al 223-677-5242. Casa Davos. Confeccionamos tu ropa para la pesca deportiva y mercante. Waters, botas, reparación y ventas. Juramento 1823. Casa Davos. Productos Flounder. Pesca camping e indumentaria. Espero que lo estén pasando lindos, acompañándonos hoy con este tema central. Pesca de lenguados desde Mar Chiquita. Dejamos por unos instantes ese material. Volvemos a nuestra ciudad. Visitamos a un querido amigo Luis Solimeno. Estamos en un momento ideal para la pesca variada. Y seguramente aquellos que están haciendo sus primeras armas quieren conocer las carnadas, cuánto debo llevar, cómo conservarlas y principalmente algunas técnicas de encarne. Luis Solimeno entonces nos daba estos consejos. Luis Solimeno, por fin se está firmando la pesca variada. ¿Qué haces Paco? ¿Cómo estás? Sí, sí, ahora justo es la época que tenemos variada y más completa a veces que en el verano. Porque, viste, se te mezclan más pescadillas, algún pez elefante, ya están las corvinas. Así que, sí, a veces de esta época es mejor que pleno verano, viste. Tenés más variada y más especies. Así que sí, está bueno. Luis, un tema muy recurrente es cómo conservo las carnadas, qué cantidad tengo que llevar, cuáles son las recomendadas. ¿Por qué? Pensemos también que hay gente que va a ser su primera temporada en este año. Sí, y mirá, las básicas que tenés que llevar, que para mí no te pueden faltar, es anchoitas, algunos langostinos y algunos camarones. Y después, bueno, la cantidad que tenés que llevar es, tenés que hacer un cálculo en base a las horas que vas a estar pescando. Si vas un ratito al, no sé, acá al centro del Mar del Plata, con, no sé, un puñadito de langostinos que pueden ser unos 200 gramos y un cuarto de anchoita, tenés para pescar unas 4 o 5 horas tranquilamente. Así que, en ese sentido, con eso más o menos estás bien. Y después, para conservarla, lo ideal es llevarte alguna heladerita, lo que tengas, una de telgopor, alguna así, de este tipo, plásticas. Sí, algún refrigerante, puede ser alguna botella, los geles de frío, para mantener la carnada, para aprovecharla más, lo que sobra te lo podés llevar. Así que, bueno, y hacer siempre el cálculo más o menos a las horas que vas a estar pescando. Si vas 4 horas no vas a hacer 50 tiros. Con una pesca variada podés hacer 4 o 5 tiros en la hora normalmente, porque es una pesca lenta y generalmente se pesca con un anzuelo. Así que, bueno, con un poquito de carnada estás bien. El langostino pelado es una carnada bastante fácil para encarnar. Además, cuando la llevas es fácil. Un langostino que es de tamaño anzuelo, sabés que vas un rato a hacer 10 tiros, lleva 10 langostinos. Puedes llevar esa carnada sola, que vas a estar bien, te van a picar. Sí, 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 podemos combinar carnadas. A veces también para darle un poquito más de volumen al... Si tenemos un langostino chico o un camarón, para agrandar un poquito la carnada, podemos combinar con un poco de alguna anchoita, alguna tira de calamar, calamarete, lo que nos guste. Cortamos la colita y una sola pasada de anzuelo, una pinchada. Sí, sí, yo creo que con una sola pinchada es suficiente. Otros lo hacen un tajito y lo meten por adentro del anzuelo, es otra alternativa. Pero con una pinchadita y el hilo de goma ya queda bien. Es fácil para encarnarla, es rápida. No, no vas a tener problema. La pancita también bien sangrante, eso debe cebar bastante en el agua, ¿no? Claro, sí, sí, la anchoita de por sí, tiene mucha grasa, mucha sangre. Usamos la parte de la panza o mismo de las agallas, ahí es donde más sangre tiene. Pero de por sí es una carnada con mucho olor y mucha grasa. Si tenemos un camarón grande, por más grande que sea el camarón, tampoco vamos a llegar a cubrir un anzuelo muy grande, un 4-0, un 5-0, no va. Pero en un anzuelo 2-0, 3-0, un camarón grande para hacer distancia puede ir. Y si no, pueden ir dos camarones, un camarón y una tira de chipirón o de anchoita. Así que bueno, eso lo vas manejando con el tamaño del anzuelo que estás usando también. Cuando pescamos en un concurso, por ahí es básicamente lo mismo. A veces le dedicamos un poquito más de tiempo para que nos quede un poquitito más prolijo. Capaz un calamarete que te lleva más tiempo encarnarlo. Pero van a picar igual, los pescados van a picar igual. Una vez se esmera más por el solo hecho que es un concurso. Pero bueno, es lo básico, es lo que usamos siempre. Bueno, con esta carnada van a andar bien en cualquier lado. Gracias Luis, hasta una próxima visita. Bueno, gracias a vos Paco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la Norte siempre nos da sorpresa. Mirá que lindo lenguadito. No hace falta ir a Mar Chiquita, ¿no? No, por supuesto que no. En la Norte también sale. Contame, ¿cómo picó? ¿En movimiento o estabas ahí a la espera? No, no, picó como normal y lo levanté. Bueno, ¿cómo va ese? Me parece que tiene un fin gastronómico, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, a disfrutar. Bueno, gracias. Bueno amigos, hablando hoy de lenguados, también aquí en la Norte con esta sorpresa. A ver, cuando hablamos de esta pesca, les decimos las desembocaduras, el agua dulce con el agua salada, ya hemos hablado tanto de eso, pero todo el frente costero bonaerense, inclusive nos podríamos ir hasta provincias linderas, ¿no? Pero todo el frente costero nos da esta posibilidad, cambiando técnicas, distintos elementos, inclusive muchas veces con la sorpresa, ¿no? De que se prende de algún elemento de pesca variada. Bueno, continuamos con el programa, volvemos a Mar Chiquita. Vamos a saltear una etapa de pesca material que les propongo para nuestro próximo programa porque iniciábamos la jornada muy tempranito en la boca, luego íbamos a hacer una pesca badeando, aquí todo desarrollándolo frente al balneario parque, desde un banco, pescando sobre el mismo, también en las caídas, en los beriles, y luego dos bloques, uno el que estamos presentando ahora, tanto en la modalidad trolling como anclados, y haciendo la técnica de spinning, ustedes observan, ¿no? La cantidad de embarcaciones y la fuerte presión de pesca que ha tenido el lenguado en esta temporada. Por eso, lo anunciaba en el bloque anterior, a ser respetuosos con el cupo, es de 10 lenguados, que me parece una exageración, y de 35 centímetros, la talla mínima que, la verdad, me parece muy, pero muy escaso. Pero bueno, es lo que tenemos legislado así en Provincia de Buenos Aires, por eso apelamos al criterio de cada pescador de no sacrificar ejemplares en cantidad y mucho menos fuera de esa talla. Bueno, distintas técnicas entonces empleadas allí en Mar Chiquita, les estoy debiendo el badeo y también un bloque muy fuerte, con algunas capturas en donde creo que Ezequiel fue protagonista. Quien les habla tuvo un buen mediodía, pero por la tarde Ezequiel me parece que se lució en la embarcación de Juanjo. Junto a Pablito Roura, entonces aquí, dos cámaras, una en cada embarcación, pescando, liberando, material que estaremos desarrollando en su totalidad en nuestro próximo video pesca. ¿Qué les parece si para ir cerrando, escuchamos algunos conceptos de quien oficiara de guía en esa oportunidad, Juanjo Medina, elogiando, por supuesto, el excelente momento de Mar Chiquita. ¿Vieron? Con vinílicos también que funcionaron muy, pero muy bien. Juanjo Medina, el cierre de una jornada inolvidable en el paraíso de la pesca de la provincia de Buenos Aires. Sí, hoy fue un día increíble, la verdad, desde la mañana temprano, arrancamos cuatro y media de la mañana, y bueno, son las cinco y media de la tarde y terminamos. Fue un día muy positivo de piques, muchos piques grandes, piques con ceñuelos, piques con mosca, o sea, estuvo completo. Eso es lo importante, ¿no? Que vamos innovando, vamos incorporando algunas técnicas, salimos exclusivamente de lo que era la clásica línea con la carnada, una o dos brazoladas, y por ahí ustedes se han atrevido a usar vinílicos, la técnica del fly, y en todos los casos con excelente respuesta con los lenguados. Sí, yo era muy clásico para pescar, fui muchos años muy clásico, y bueno, las cosas nuevas vienen pidiendo prueba y vamos probando ceñuelos, andan muy bien los látex, la mosca anda muy bien, y bueno, la carnada ya se sabe, ¿no? Pero ceñuelos, gomas y mosca, este año la verdad que es muy bueno, muy bueno. Juanjo, tenemos que decirle a la gente que estamos transitando unas semanas excepcionales en cuanto al rendimiento de la pesca, que no siempre es así, pero qué bueno ustedes como guías, que le inculcan al cliente, al pescador, que es tan bueno el promedio, que los ejemplares chicos hay que devolverlos, sin lugar a dudas. Sí, son muchas las capturas, porque uno ve de acá, que le están dando tanto al pescado, que da un poco de miedo quedarnos sin el recurso, ¿no? Claro, la presión de pesca es importante, porque vimos muchos amigos en la boca, otros badeando en distintos sectores, embarcaciones, kayaks, en fin, la presión es importante, pero creo que respetando el cupo máximo, la talla y liberando lo que se puede, porque en definitiva también lo nuestro es una actividad deportiva, ¿no? Sí, concientizar a la gente y más que nada a los más jóvenes, entonces bueno, de nuestra parte colaborar un poco con un granito de arena ahí para cuidar el recurso este. Vemos que estás ajustado a las normativas, que tenés todos los elementos de seguridad y también el grupo reducido, ¿no? en estas épocas que estamos transitando. Viene gente de todo el país, gracias a Dios, y por suerte se van contentos, así que, bueno, el servicio parece que es bueno. Bueno, la verdad que un gusto haber compartido este día con vos, con Pablo, el turquito Roura, un amigo de toda la vida, la verdad que hemos disfrutado, esto es vida, y bueno, espero que toda la gente se contagie un poco de esta alegría que te da saber que tan cerquita de Mar del Plata tenés otro de los paraísos, porque a veces nombramos a algunos y somos injustos, ¿no? Porque Mar Chiquita creo que está seguramente a la cabeza. Sí, de la provincia de Buenos Aires, junto con San Blas, me parece que son los dos pesqueros de punta, y bueno, lo tenemos acá para aprovecharlo, a 20 minutos de Mar del Plata, más nos podemos pedir de eso. Juanjo, gracias, y para vos hacer lo extensivo a Pablito Roura, un día inolvidable que hemos compartido entre amigos, y con muy buena pesca. Bueno, te agradezco mucho, Paco, la verdad que la pasamos muy bien, muy bien, y bueno, para la gente que se quiera contactar, estamos en Facebook, en Juanjo Pesca Mar Chiquita, y ahí pueden hacer las consultas, o sea, las dudas que tengan, pueden preguntar ahí, y acá estamos para brindar el servicio. Hasta la próxima. Gracias, Paco. Llega el momento de cerrar el programa, continuamos desde la Escollera Norte, algo de quietud a nuestras espaldas, principalmente con los pescadores que están a la espera, pesca variada. Aquí un poquito más de actividad, mayor dinámica, entre los que están intentando a la pesca del pejerrey, que se ha dado. No es abundante, pero por lo menos vimos algunas capturas. Ya en el cierre del programa, quiero convocarlos, principalmente a todos los fanáticos del kayak fishing, o los que quieran hacer sus primeras armas, o conocer esta actividad con nuestras pequeñas embarcaciones. El JONU Team está invitando, lunes 23, es feriado, 8 de la mañana, 8.30, va a comenzar allí una charla teórico práctica en el Torreón del Monje. ¿Podés llevar algún alimento no perecedero? Va a ser bienvenido, va a tener buen destino, así que están todos invitados. Y creo que nosotros seguramente vamos a estar como oradores allí en esa mañana, lunes 23 de noviembre, bien tempranito en la mañana, a las 8 vamos a estar presentes allí y a compartir seguramente experiencias de los más expertos y también las consultas, obviamente, de aquellos que tienen inquietudes acerca de esta modalidad, el kayak fishing. No tengo más tiempo, gracias por habernos acompañado, nos reencontramos como en cada semana. La producción de este programa es miembro de Caprica, cámara argentina de productores y realizadores independientes de contenidos audiovisuales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!